La campaña de la próstata ha empezado el día 16 de junio por el Día del Padre y esta campaña se va extendiendo y se sigue invitando a la población a participar a todos los varones mayores de 50 años y a los varones que tengan antecedentes de familiares con cáncer de próstata a partir de los 45 años. Se está haciendo ya la invitación desde, como les vuelvo a repetir, desde el mes de junio. ¿Cuál consiste? Bueno, la persona tiene que acercarse al consultorio de prevención de cáncer y ahí nosotros le damos una orden donde tiene que acercarse al laboratorio para que en el laboratorio le tomen la muestra. Y la muestra consiste en hacerle un examen del PSA que consiste en, bueno, la muestra es el antígeno prostático en donde se va a ver si sale positivo la persona tiene que venir para pasar al consultorio de urología. Y eso no quiere decir si sale positivo el paciente tiene cáncer. No, es para descartar cualquier anormalidad, cualquier problema que esté iniciando el paciente. ¿Por qué? Porque el varón a partir de los 50 años empieza con los cambios hormonales y debe hacerse un chequeo general a partir de los 50 años. ¿Algún síntoma van a ir de edad? Sí, porque el varón mayormente a partir de los 50 años el chorro urinario empieza a cambiar, ya empieza a disminuir, ya no viene con la misma fuerza que antes. O de lo contrario, en las noches nunca orinaba, ¿no? Ahora ya se levantan dos o tres oportunidades a orinar en la madrugada. Ya cuando el problema va avanzando, ya viene a ser un problema cancerígeno, ya empieza el dolor y obstrucción de la orina. ¿Es detectado usted dejar a su paciente? Sí, sí se ha detectado, ya mayormente en personas, en varones, que los familiares o ellos mismos por descuido, por trabajo, no han venido a hacerse su chequeo respectivo y se les está derivando para esta campaña. A veces hay un mito que ellos no desean porque se les va a hacer el examen del tacto. Mayormente el varón tiene temor por el tacto rectal, pero bueno, eso es mayormente cuando son más jóvenes. Pero ya conforme van pasando los años seguidos, saben perfectamente que solos, por su propio pie, van a llegar de todas maneras al dolor. Claro. Porque ese examen no dura más de 30 segundos. Mientras que el médico va conversando con él, ya le realizó el examen y el paciente a veces 50 segundos y ya le hicimos. Y en esa campaña, ¿desde qué horas van a atender? ¿Cómo va a ser la temática? No, es normal. Esa es la hora que el laboratorio está trabajando. El laboratorio trabaja desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Claro. Y de esa forma se está limitando a los pacientes para que vengan a sacarse su examen del PSA. ¿Algunas recomendaciones para estas personas que van a realizarse el examen? De preferencia venir en ayunas. En ayunas, esa es la... ¿En qué tiempo van a saber los resultados? En la mañana se sacan el examen, se les toma el examen y en la tarde ya está el resultado. Y se les da la cita para urología. Salga el examen negativo o positivo, igual pasa por urología.